Doctora Lucía Bastidas, tiene la palabra para preguntas. Muchas gracias, bueno, hoy soy la voz de la doctora María Clara porque está afónica, Presidenta, entonces ella ha radicado, señores organismos de control, contraloría, veeduría y personería, ha radicado por escrito las preguntas que iba a formular verbalmente. ¿Venus Carlos? Perdón Doctora Lucía, hay una, hay un escrito que ha presentado la doctora Clara, entonces tiene afonía, sin voz, afonía, no disfonía, sino afonía, entonces entreguemosle la, el escrito a la señora personera. Personería, veeduría y contraloría están en el escrito las preguntas de las tres, si me ponen en cero por favor. Uno, aclarar que veeduría, contraloría y personería tienen un aumento, veeduría y personería del 6% y contraloría del 3.5% en relación con el presupuesto del año pasado, contrario a algunas entidades como la Secretaría de la Mujer, el IDPAC y otras mujeres que tuvieron baja de recursos, eso vale la pena aclararlo en el presupuesto. Segundo, las preguntas que voy a hacer son bajo la información del SECPLAN, que está para nosotros los concejales de la ciudad, con corte a 30 de septiembre la información disponible que tenemos. Para la personería, en la meta realizar 200 seguimientos y o evaluación de programas relacionados con la ejecución de políticas públicas distritales del proyecto Servicio Integral a la Ciudadanía, tengo preocupación porque esa meta presenta una ejecución del 12.6% para el Plan de Desarrollo y apenas un 16.7% en la presente vigencia. Así igualmente, en la meta capacitar 2.000 servidores y servidoras públicos distritales en el conocimiento de derechos, deberes y prohibiciones en el ejercicio de la función pública del proyecto de desarrollo y consolidación de la investigación disciplinaria y lucha contra la corrupción, va en el acumulado del Plan de Desarrollo en un 8% y en la presente vigencia apenas un 32%, lo que quiere decir que esas dos metas van mal, van atrasadas y van viejitas. Nosotros tenemos la información hasta el 30 de septiembre. Y la tercera tiene que ver con el proyecto de dotar 21 sedes compuestos de trabajo y elementos de oficina en el proyecto Modernización para el Fortalecimiento Integral de la Personería, que va en lo acumulado del Plan de Desarrollo en un 31% y en la vigencia va en la ejecución de un 0%. Y para la Contraloría, reitero que esta información es la que tenemos nosotros de base de ese plan que va hasta el 30 de septiembre, no sé si haya actualizaciones. Fortalecimiento al mejoramiento de la infraestructura física de la Contraloría, que en el acumulado del Plan de Desarrollo va en un 3% y en la vigencia de este año va en un 0%. Entonces, quisiera esas preguntas concretas en relación con los temas de personería y Contraloría. Para la Aveduría es una sugerencia los documentos que hacen de análisis de los diferentes temas de ciudad que lleguen a tiempo a los concejales. No cuando los pidamos, sino que lleguen a tiempo para poder hacer el análisis de los mismos que veo que son juiciosos, son objetivos, aunque la objetividad no existe, pero tratan de hacer un ejercicio importante y sería bueno que esa herramienta la tuviéramos apenas la tengan para que podamos hacer los análisis pertinentes. ¿Será eso, Presidente? Muchísimas gracias.